Porque de ser así, si fuera de oro, este Buda está valorado en 250 millones de dólares. Yo no sé de dónde sacaron tanto oro, la verdad, pero es oro 18 kilates. Estamos hablando como de unos 5.5 toneladas, toneladas de oro macizo. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Tailandia, qué emoción, estamos específicamente en Bangkok. Wow, estoy muy feliz de estar acá, de verdad, no sé, tardé como tres meses planeando o más este viaje con una amiga. Y pues ya estamos aquí, se hizo realidad. Este video lo vamos a ir grabando por partes, ¿ok? Lo que va a suceder en este video es lo siguiente. Vamos a visitar templos, que en Tailandia hay muchísimos. Justo aquí a mis espaldas está uno, vamos a empezar por ese. Entonces ya saben, vamos a ir grabando cada vez que visitemos uno, por si me llegan a ver con ropa diferente. Ni modo, pues que me ponga la misma ropa todos los días. Así que empecemos con este video. Ya entramos al primer templo. Este es el templo Wakpo, que es muy popular y muy conocido porque tiene un Buda gigante de 46 metros de largo y 14 metros de altura. Wow. Lo vamos a buscarlo. Entrar aquí cuesta unos 200 baht, que serían aproximadamente unos 6 dólares. Este lugar está increíble. Se dice que hace mucho tiempo era una universidad de masajes tradicionales y que todavía puede ser que te puedas dar un masaje hoy en día acá. Pero es lo que se rumora. No hemos visto nada de eso aún. Nos acabamos de dar cuenta que empezamos el recorrido al revés. O sea, literal, como que pasamos la entrada y luego ya estaba la salida. Y nosotros como, ¿dónde está el Buda? ¿Dónde está el Buda gigante? Que no lo veo. Me parece que ya nos estamos acercando al Buda reclinado porque como que ya se empieza a juntar la gente, ¿no? Obviamente, como en todos los templos, nos tenemos que quitar los zapatos. Ahí los dejas. Hay que pasar en patitas. No se equivocamos. Aquí no está el Buda reclinado, pero nos dicen que hoy es día de culto y por eso están los monjes rezando. Tenemos que ser rápidos. Ahí les voy a hacer un poquito de zoom. Ahora sí encontramos el lugar donde está el Buda reclinado. Aquí te prestan una bolsita para que metas tus zapatos. A esta pool está útil. No te tienes que regresar a un lugar a buscar los zapatos, sino que saliendo regresas la bolsita. Encontré este huequito, pero para que lo vean el largo que tiene el Buda reclinado, es larguísimo. Yo siento que es más de 46 metros eso. No sé, se ve mucho. Y 14 de altura. Es que, miren, lo que tiene la cabeza toca el techo. Está impresionante. Y miren qué bonito el detalle que tiene como en la planta del pie. Son como otros Budas diseños. O sea, está bien lindo. Me encantan ese tipo de detalles. Y obviamente como las huellitas, ¿no? Está gigante. Y bueno, ya terminamos el pequeño recorrido que hicimos por el templo Wakpo. Está muy bonito. O sea, me dejó bastante impresionada el Buda reclinado. No me imaginé que fuera tan grande. Lo recomiendo. Y vámonos para el siguiente templo. Estamos a lo que se conoce como el Gran Palacio. Vean qué hermoso. Fue construido en 1972. Y por allí vemos que están haciendo unos arreglos. Y es guau. O sea, no puedo creer lo impresionante que se ve. Miren esto. Es súper alto. No, no, no. Y los detalles que tienen. Miren estos detalles que tiene esta escultura. Es simplemente hermoso. Todo se lo voy a ir mostrando así porque no puedo grabarme yo de frente. Ya me lo dijeron. Pero miren qué hermoso. Aquí lo importante es que yo pueda enseñarles estas maravillas. O sea, no lo puedo creer. O sea, brilla espectacular. Vean eso. Guau. Aquí vivió un rey y toda la cosa hace mucho tiempo. Aquí en el Gran Palacio no se permiten que muestres ni los hombros ni la pechuga. Aquí no se puede mostrar la pechuga. Y te venden estas blusitas como 6 dólares aproximadamente. Te venden esta blusita porque el vestido de ella literal es aquí. Ahí se ve el vestido, ¿ok? Entonces sí, un guardia le vino que te tapes, que te lo amarres, que no se te vea la teta, por favor. Yo eso lo había visto en TikTok. Fue una mujer precavida. Me traje esto que cualquier cosa saliendo de aquí me lo quito porque este sol está duro, ¿ok? Estamos como a 34 grados centígrados. Sí, estoy sudando. Este lugar por haberse construido en 1792, guau, lo mantienen bien bonito. O sea, en mi caso uno pinta y al mes ya está la pared sucia. Yo no entiendo esas cosas. Y, 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 o sea, esto es enorme. Tiene 218 metros cuadrados todo el lugar. Una cosa, mira que la gente antes, los reyes no se andaban con cuento. Guau, esto está impresionante. O sea, es como un Buda, como con ave, ¿no? Parecen como piernas como de avestruz o de gallina. Pensé que iba a ser como el piso de algunas mezquitas, que es como un tipo de piedra que se pone frío. Pero no, no, no. Está de verdad muy, muy caliente aquí. Ya aquí en la sombrita está más rico. Y vean el mar de gente. O sea, es súper turístico este lugar. O sea, rarísimo. Bueno, rarísimo porque pues ya en casi en ningún lado se usa cubrebocas. Nos dieron uno en la entrada porque que para entrar acá tienes que tener cubrebocas. Pero vean qué hermoso está esto. Qué bello es. Ese templo al que acabamos de entrar se llama Templo de Buda Esmeralda. Y es todo adentro como dorado y tiene un Buda verdecito. No sé, la verdad no estoy segura si realmente es de esta piedra esmeralda todo el Buda. O simplemente así le dicen porque es verde. ¿Ustedes lo saben? Yo no sé. Ya me andaba preguntando yo si hace mucho tiempo vivía gente aquí donde vivían, ¿no? Porque allá no veía dónde. Era como templos y así. Pues miren esto. ¡Wow! Como los jardines, la construcción. Ya esta parte sí se ve como más habitacional, ¿no? Considero que vale totalmente los 15 dólares la entrada. O sea, si vienen a Bangkok tienen que venir al Gran Palacio y al Templo del Buda Esmeralda. Esmeralda. Ahora andamos en el Templo Wat Traymeet. Que este templo ganó muchísima fama gracias a que tiene un Buda de oro macizo. Sí, como me están escuchando, yo no sé de dónde sacaron tanto oro la verdad. Pero es oro 18 kilates y se rumora, se dice, que esta es la estatua más importante del mundo. Y cómo no, si estamos hablando como de unos 5.5 toneladas. Toneladas de oro macizo. Esto es una locura. Así que este templo es muy popular entre los turistas y muy visitado. Gracias a que hoy en día tienen ahí adentro una estatua de oro macizo de 5.5 toneladas. Este templo es conocido también como el Buda de oro y está ubicado dentro del barrio chino de Bangkok. Vamos a entrar, busquemos ese costosísimo Buda de oro. Se andarán preguntando cuánto cuesta entrar aquí. Obviamente, yo pagué solo por la entrada del templo 100 baht. Que esos son como unos 3 dólares. La verdad está muy barato. Aquí en Tailandia usan la flor Sempasuchil como para ponerla en las puertas de las casas. Significa como abundancia, prosperidad, para traer dinero. Y la utilizan todo el año, ok. Pero esa flor en México se utiliza para día de muertos. Y pues la creencia es que si las pones en casa, como que esa flor le indica a tus familiares el camino de vuelta a casa. Para que pues vayan a visitar y así. Algo así lo que explican en la película Coco. Pero aquí la flor Sempasuchil se usa para otra cosa, pues. Y en la entrada del templo, vean qué bonito está. Está esto como protegido con un plástico. Tal vez sea de oro también. No, no sé. No hay un cartel que especifique por qué lo están cubriendo con tremendo plástico. Vamos a entrar al templo. Esto no se puede pisar en medio, ok. Tienes que pasar así. Y ahí está el Buda de oro. ¡Wow! Es impresionante. Está grandísimo. De verdad que yo no entiendo de dónde sacaron tanto oro. Mide 3 metros de altura. Por cierto, sabían que hubo un tiempo que para trasladar este Buda hasta este templo tuvieron que esconderlo. Entonces lo forraron de todo con yeso porque, pues obviamente, había gente que se lo quería robar porque es de oro. Te lo robas, lo fundes y lo conviertes en montones, millones de piezas y nadie iba a saber. Entonces lo iban a desaparecer. Entonces su forma de ocultarlo fue forrarlo con yeso para poder trasladarlo hasta aquí. Porque veían un Buda de yeso, ok, no es ningún metal, a nadie le importa, a nadie lo quiere. Porque de ser así, si fuera de oro, este Buda está valorado en 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Pues sí, son 5.5 toneladas de oro. ¿Qué esperaban? ¿Cuánto no iba a costar eso? ¿Cómo les quedó el ojo después de ver la estatua más importante del mundo, el Buda de oro? Que por cierto, se cree que tienen como unos 700 años aproximadamente. ¿Qué les pareció este templo? Yo no sabía que existía una estatua de oro macizo. O sea, hay mucho menos de 5.5 toneladas. Ahora estamos en el Templo Dorado que está en Chiang Rai y yo pasé como perro por su casa. No hay nadie. Creo que somos las únicas personas paradas aquí, no pagamos entrada, no nada. Y este Templo Dorado está exactamente en la parte de atrás del Templo Blanco. Mira, ve que solo está este lugar, o sea, allá está mi amiga y somos nosotros nada más. Y como aquellas dos personas que se van acercando. Somos las únicas personas en el Templo Dorado. Pero bueno, vamos a curiosear, vamos a verlo un poquito más de cerca. Así se ve el Templo Dorado de frente. La verdad es que tiene un diseño muy bonito. ¿Qué vamos a pasar? Tiene esta pequeña rampa. ¡Wow! ¡Qué hermoso se ve desde aquí! Me encantan como los detalles que tiene, como brilla. Este tipo de material es lo que hace como que de lejos tenga un destello bien bonito. Y me gusta como esas cositas que parecen fueguitos que van hacia arriba. Es simplemente hermoso. Y de cierta manera, ¡qué cool! ¡Qué cool que no hay nadie! Porque miren qué bonita toma aquí. Está súper bonito este templo y es gratis, ¿ok? No paguen ni un peso. No sé si me metí por donde no era y estoy haciendo algo que no se debe, pero aquí estoy yo. Sí, hay como una galería. A ver, vamos a detallar. Está bien bonita, se ve bastante elegante la galería. Esto se ve como que te lo medio venden, ¿no? Las tazas o algo así. O tal vez son diseños exclusivos, no lo sabemos. En la pared hay algo que parecen como huevitos. Son como que si fueran monedas o algo así. Entonces, básicamente, es una exhibición de arte de piezas de Ganesha. Básicamente, fue eso, ¿ok? Fue todo lo que vimos. Es la estructura muy bonita, muy Instagramer, para que te tomes una foto linda. Y luego, mira, te hacen así, se la clavan. Cómprame un cuadro, cómprame una taza, un lo que sea. Ok, para que te lleves tu recuerdo y todo está bien. Yo soy de ese tipo de personas que me gusta llevarme cositas para ponerlas en el mueble de la casa de decoración. Ahora estamos en el Templo Azul Enchang Rai, que su nombre real es Wag-Rom-Suea-Ten. Que este templo era un templo abandonado, estuvo abandonado por más de 100 años. Y la reconstrucción la empezaron por ahí del 2005 y lo terminaron en el 2016. Entonces, se puede decir que es bastante nuevo este templo. Tiene como 6 años aproximadamente. Y lo que lo hace único es ese color azul bien intenso. Me encantan estas figuras como de la entrada, porque no sé, como que me dan vibra como de Poseidón, la sirenita o algo así. Están hermosas. Para entrar atraviesas estas dos esculturas, ok. Y miren, es todo este espacio. Hay como una exposición, como un cafecito, una tiendita. Miren qué bonita está esta fuente. Sí, totalmente esto me da vibras de la sirenita, Poseidón. Está muy hermoso. Lo hace muy diferente a los demás templos por ese color tan bonito. Siento que le quita un leve el encanto. Bueno, un leve no, un montón, un montón. O sea, de que dejen pasar a carros. ¿Por qué los carros no se quedan afuera? Eso no me gusta, de verdad. Que uno está aquí viendo la fuente, sabes, todo. Y me tengo que quitar porque el carro me quiere atropellar. Mira, 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 mira. Y viene el tuc-tuc con su ruida, sal, atropellando a aquella señora que toma la foto. Y del lado izquierdo del templo está la diosa Kuan Yin. Esto es según nuestras búsquedas en internet. No me juzguen si me estoy equivocando. Corríjanme, corríjanme, ¿ok? No me juzguen. Ok, ahora voy a entrar al templo. Vean qué bonito está. Por aquí tenemos que dejar los zapatos. Vamos a quitarnos los zapatitos. Como en todos los templos. Veamos bien estos detalles antes de entrar. Por lo que entiendo es como un dragón comiéndose al otro. O una culebra comiéndose a otro. Se están comiendo ahí mutuamente. Está bellísimo. Tiene rampa, ¿ok? Y eso está muy cool. Vamos a entrar, ¿ok? Quiero que aprecien bien lo lindo que está. Empezando desde los pilares. Creo que están como pintados a mano. Se ven muy bonitos. El techo es precioso. Vean, ahí está Buda. El diseño de las paredes. No quiero imaginar cuánto tiempo se tardaron pintando esas paredes. ¿Y cuántos artistas fueron? Yo creo que fueron muchísimos. Y aquí en el fondo tenemos a Buda en blanco iluminado con azul. Se ve precioso. Precioso. Ahora estamos en el templo blanco ubicado en Chuan Rai. Este es un templo convencional budista e hinduista, ¿ok? Creo, creo, creo que este va a ser mi templo favorito porque es que la arquitectura es guau. Lo empezaron a construir por ahí de 1997. Como pueden ver es ultra mega popular, muy turista. A todas horas esto está así de lleno. Me engañé yo misma, ¿ok? Me engañé yo misma porque yo dije, no, este templo lo voy a dejar para tal día en específico. Yo me voy a parar a las 6 de la mañana para llegar temprano. No sucedió, ¿ok? Le fallé a mi plan. Pero aún así es bonito y ahorita por ahí buscamos un lugar. Nos metemos en la filita para lograr nuestra buena foto para el Insta. Vamos a verlo un poquito de cerca. Qué loco el diseño. Como que son animales comiéndose una mano. Y luego aquí como un montón de mano así tratando de salir así como que, ¡ayúdenme! ¡Guau! Se ve hasta un poquito tenebroso. Esto de noche ha de dar miedo. Pero es hermoso. O sea, guau, guau. Este templo está una vaina espectacular. O sea, se ve muy elegante. El color blanco es elegante. Aquí la foto popular es pararse justo aquí en este corredor, en este caminito. Pero es que luego la gente como que no es tan empática. O sea, a mí me ha tocado ver gente de gente que provocó... ¡Uy! Lanzarle el teléfono por la frente. Yo he visto gente que se pone y con toda la paciencia. ¡Ay, ya va, espérate! Me sudé. ¡Ay, ya va! ¡Ay, me voy a maquillar otra vez! Y luego ven que está todo mundo esperando. Y en vez de apurarse, lo que hacen es que se ponen a revisar su foto en todo el medio. Y yo así como que, ¡te pasaste! O sea, ¡te pasaste! Ahora sí, vamos a entrar a darle una vueltita al popular templo blanco. Este hombre de acá de negro es el guardia. Y literal, si se te ven los hombros o algo así, él está ahí para regañarte, mira. Es muy bello este templo. O sea, como que muy de donde sea. Puedes hacer como una bonita toma, una bonita foto, por donde te pongas. No les voy a poder mostrar el templo blanco por dentro porque ahí está un señor, repite, repite. Adentro, por favor, no fotos. Mira. Entonces, bueno, ni modo, adentro no se puede grabar, ¿ok? Lo que había adentro que no nos dejaron grabar, básicamente era un monje sentadito como con las manos, como así, acá al nivel de la barriga. Con un máximo nivel de concentración. O sea, no se movía, parecía que no estaba respirando. Y yo decía, ¿cómo puedes estar concentrado con tanta gente entrando? Y obviamente aunque estés hablando bajito porque se escuchan como los murmuros, los pasos, no sé qué. ¿Cómo puedes estar así con ese nivel de concentración con tanto ruido? Yo no podría, yo no podría. Yo estaría así como que abriendo el ojo para ver quién no se calla. Ah, y obviamente ni se te ocurra andar tocando nada, ¿ok? De hecho, lo dijeron ahorita por micrófono. Por favor, no toquen las estructuras, no toquen nada, solo véanlo. Pero no anden tiqui, 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 tiqui con el dedito así necio. Y ya, eso fue básicamente todo. Creo que este se ganó para mí el lugar de mi templo favorito de Tailandia. Es hermoso, que me encantó el diseño, como las manos, todo. Me encantó que sea todo tan perfectamente blanco con plateado. Hasta el momento, ¿cuál es tu templo favorito? Déjame en los comentarios. Vámonos por otro templo. Ahora andamos en el templo Doishute y dicen que aquí una vez al año los tailandeses vienen subiendo desde abajo a abajo de la montaña. Caminan aproximadamente unos 15 kilómetros y suben estas 316 escaleras y lo hacen solo para meditar, ¿ok? Se rumora, se cuenta que mientras vas subiendo las escaleras puedes pedir un deseito y dice que el deseo se devuelve realidad más rápido de lo normal. Ok, llevo como un tercio apenas del camino. Está largo, ¿ok? Está largo, está largo. No puedo yo hablar mucho y subir estas escaleras porque me canso bien rápido. ¡Ay, Dios mío! Me está pegando la altura. No suena tanto, no suena tanto, 316 escalones. Pero se sintieron como unos 3.000. Se sintió mucho esa escalera. ¡Ay, me falta como el aire! Y ahora sí, entramos al templo. Le dejaron ahí como de ofrenda a una fanta, ¿no? De sabor colita. Este templo tiene más de 600 años, ¿sí? ¿Cómo lo saben ellos? Porque cuando construyeron este templo, plantaron este árbol. Lo construyen en el templo, ponen la semillita. Entonces, este árbol que estamos viendo aquí tiene más de 600 años. ¡Qué locura! Y se dice que adentro de este templo están las cenizas de un elefante blanco que era del rey hace muchísimo tiempo. Y muchas cosas que están aquí adentro de este templo son de oro. Oro, o sea, oro de verdad no es nada más que está pintado de dorado. Como suele estar en muchos templos, no. Aquí las cosas son de verdad de oro y calculan que la vaina ronda como por unos 200 kilos de oro. Esta pared que ustedes la ven como pintada, esto es oro puro. ¡Qué locos! Ya de aquí empiezan las cosas de oro puro y no nada más es eso. Entonces, si vienen a este templo se pueden dar cuenta que las cosas de oro, oro son las que están como protegidas. Están dentro de un cristal. Todos estos budas que vemos aquí son de oro. ¡Wow! Mira, son muchísimos. Son como unos 10 de oro, oro. Yo creo que hay más de 200 kilos en oro. Esta escultura tiene unas florecitas ahí. Las ven chiquitiquiticas. Bueno, esas florecitas las hicieron cada una. O sea, hay muchísimas, ¿no? Entonces fueron como más de mil artistas trabajando al mismo tiempo. Esto está muy curioso porque hay un Buda y cada una una. Bueno, una postura de Buda para cada día y cada una tiene un significado. Esta es la universal. Esta significa victoria, ¿ok? Esta es la del día domingo y significa organizando, organización. Esta de aquí con la manito levantada es del día lunes y esa significa no pelear. Esta de acá que está reclinada es el día martes y significa flexible. Esta de aquí es del día miércoles y significa generoso. Esta de acá es del día jueves y significa concentración. Esta de acá es del día viernes y significa sinceridad. Y esta de acá que ven con las cositas en la parte de arriba en la cabeza significa armonía. Y este es el día sábado. Y aquí hay otro que también esta le corresponde al día miércoles. Y tiene unos animales, un elefante y un mono en la parte de abajo. Pues eso significa como que todos somos iguales. Por ejemplo, yo nací el día miércoles. Entonces dicen que son unas personas como que les gusta pensar lo que van a decir mucho. Y tienen como esto pues de la generosidad y de que se sienten iguales. Está cool. Entonces déjenme en los comentarios qué día nacieron ustedes y así pueden saber qué postura de Buda les corresponde. Este templo es diferente a los demás en el que hemos estado viendo en este video porque aquí realmente los tailandeses todavía vienen a rezar de paz, de tranquilidad. Y lo que tienes que repetir en tu cabeza es pensamos conscientes, vemos conscientes, escuchamos conscientes y hablamos conscientes. Y seas budista o no, esto lo puede practicar cualquiera porque de esa manera si tú escuchas, piensas y ves conscientes, lo que va a salir de tu boca va a ser consciente. Entonces eso me gustó mucho. Y aquí se termina nuestro recorrido por templos. Estuvo muy bonito. Este último en particular me hizo sentir como muy en paz, como muy tranquila. Ya no sé, me siento como equilibrada, se podría decir, después de la meditación. Siento muy bonito, o sea, como que me siento feliz. No sé cómo explicarlo. Déjame en los comentarios cuál fue el templo que más te llamó la atención, cuál quisieras visitar o cuáles ya conoces. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao.